La Asociación de Empresarios Pro Barranca Bermeja, en dirección de Susana Mesa, realizará conversatorio virtual para los empresarios de Barranca Bermeja. Además, manifestó que este evento contará con la participación del reconocido empresario Mario Hernández. Bueno, este 23 de noviembre a las 3 de la tarde tendremos un evento empresarial con un importante empresario destacado a nivel nacional e internacional, Mario Hernández. Además, la directora ejecutiva comentó acerca de la importancia de la participación del reconocido empresario Mario Hernández debido a su gran bagaje en asuntos empresariales. Y en esta conversación buscaremos conocer de Mario Hernández su experiencia, los retos, las oportunidades que ha tenido él que afrontar y que vivir a lo largo de su carrera. También aclaró que este será un evento gratuito que se realizará a través de las redes oficiales de la asociación. Bueno, los invitamos a que se inscriban a través de nuestras redes sociales en Facebook Pro Barranca Bermeja o en Instagram Pro Barranca Bermeja 100. Encontrarán el link de inscripción en donde al inscribirse se les enviará el link para que se conecten y participen. Por parte de Pro Barranca Bermeja se hace extensiva la invitación a todos los empresarios del distrito. Se espera una alta participación en esta actividad que tiene como fin generar espacios de conocimiento para los empresarios de Barranca Bermeja.